¡Ven a la vida! 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 Se acabaron los misterios, empieza a terminar la guerra en Juntos por el Cambio. Perdió Macri, perdió Patricia Bullrich, ganó el sector de la Reta. Mirá, ahí estamos viendo, se bajó la ex ministra de Seguridad de Macri de la pelea. Yo decido no ser candidata para potenciar mi responsabilidad y mi compromiso político. Por eso apuesto al 2023, dice Bullrich. Y ni bien publicó la carta, uno de los ganadores, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, uno de los ganadores en la interna del macrismo, salió con este mensaje. Ahí estamos viendo, gracias Pato Bullrich por tu gran muestra de responsabilidad, compromiso y convicción. Sin duda sos una referente en todo el país. Aprovechó el radicalismo y se metió entre el PRO en esta alianza que conforman y Facundo Mane será candidato. Hay dos cosas que nos movilizan a los seres humanos. El miedo y la esperanza. Queda en nosotros elegir el camino que queremos tomar. Tenemos que convertir la resignación y el desencanto en esperanza. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Es tiempo de estar presentes. Por eso decidí aceptar la invitación que me hizo la Unión Cívica Radical y participar en las próximas elecciones. Se pone así fuerte la disputa en la provincia de Buenos Aires. Diego Santilli por un lado, por el otro Mane con el radicalismo. También Jorge Macri quiere. Carrió por su parte, líder de la coalición cívica. Se bajó también, ahí estamos viendo. Una serie de tweets donde confirma que está enojada con la decisión del radicalismo que carece de sentido y se baja a ella para tratar de ir por la unidad en ese distrito. Se generó toda una interna y asperezas. El ala dura del macrismo salió a pegar a Larreta y a Vidal que va a encabezar la lista acá en la ciudad de Buenos Aires. Si se castiga a Fernando, a Waldo, a Florencia. Bueno, a los que todos sabemos quiénes son los que hablaron. No es necesario hacer nombres. Si se los trata de dejar afuera para primar a la gente que... No hago juicios porque todo el mundo, cada uno entiende, es muy difícil estar ahí. Y por ahí se necesita un año de sabático, o un año de vacaciones, o por ahí la estrategia, o por ahí la encuesta, o qué sé yo. No importa. Si se premia a los que no estuvieron y se castiga a los que estuvieron, no me pidan a mí que dé la cara. No me pidan a mí que dé la cara, no me pidan a mí que vaya una marcha, no me pidan a mí que sea fiscal, no me pidan a mí que sea nada. No. No.